Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Somos lo que tú y lo que a ti te importa Por eso somos Somos Argentina Somos Bolivia Somos Brasil Somos Colombia Somos Estados Unidos Somos Honduras Somos México Somos República Dominicana Somos Venezuela Somos para ti AIR Es mundial Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Presenta ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles Estamos en Oaxaca En La Mira Y mira, pues bueno Hoy tenemos como siempre en esta mesa Invitadasos especiales Ahorita mi hermano del juego tendrá El detalle de presentarles oficialmente Pero como todos los Oaxaca en La Mira Le doy la bienvenida a mi querido hermano y amigo De Regeneración Pluralidad Punto com.mx Raúl Castellanos Un gusto Gracias por el mío Con el gusto Liñones Bienvenidos Qué gusto Gracias Un honor Y de la misma manera A mi querido amigo Hermano Y maestro en periodismo Alfredo Martínez de Aguilar De Mujeres.com Bendita Hermanito Con el gusto de estar con ustedes Y tener oportunidad de intercambiar puntos de vista Como abogado del diablo Definitivamente Y bueno Estamos ya Pues prácticamente Terminando Febrero Y luego viene marzo Y luego viene abril Y luego viene mayo Y julio Y así se va a ir el 2024 Pero este 2024 Verdaderamente interesante E importante Sobre todo en el terreno político No nada más de nuestro país Sino también de esta entidad Oaxaqueña Y para ello Le pido a mi hermano Alfredo Que nos haga el favor Representar oficialmente A nuestros invitados especiales Hermanito Bueno pues Tenemos el gusto De que estén con nosotros En este programa Esta tarde En Mojaca en la Mira Al contador Ignacio Herrera Un hombre Pues con una gran experiencia Administrativa O en los diversos niveles De gobierno Federal Estatal Y municipal Y un joven Jurista Nuestro amigo El abogado Licenciado Economista Perdón Economista Bueno nadie es perfecto En esta vida Digo César Chávez Homónimo De El insigne Luchador Mexicano México Americano En favor De los jornaleros Agrícolas Raúl Muchas gracias Bueno pues bienvenidos Me da mucho gusto Estar con ustedes Esta es una mesa Que tiene una característica Somos muy Plurales En tanto a la visión Que se puede tener Sobre los temas Que están en el debate Político Actual El debate social El debate económico El cultural Porque también En todo Hay algo que decir Y de todo Hay algo que hablar Y evidentemente Nos gusta mucho Tener la opinión De viva voz De quienes son Actores políticos O actores En cualquier circunstancia De los hechos Que están ocurriendo En ese contexto Bienvenidos Y asumo Que ustedes Están participando En la organización De una marcha El día 18 De este mes Y al próximo Domingo Si así es Es decir Y en ese contexto Pues nos gustaría Que nos comentaran De qué se trata Motivos Razones Si hay sin razones O lo que La razón De la sin razón Diría el Quijote La razón De la sin razón Las características Incluso Pues ¿Por qué no? También Invitar A nuestro público Para quienes quieran Acudir Pues que lo hagan Con interna libertad Yo creo que todavía O bueno No diría yo que todavía Pero yo diría Que en México Se gozan de libertades Fundamentales Para poder manifestarse Para poder expresarse A mí me parece Que eso es fundamental En un país democrático Y bueno Sin más Sin más Por favor No sé Quien quiera empezar Muchas gracias Raúl Bueno Como dices Afortunadamente Existe la libre expresión Yo diría Un poco acotada Pero existe Y aquí estamos Para expresarnos Bueno Les comento Que Las organizaciones Civiles Existentes En Oaxaca Estamos participando En la organización De la marcha Del próximo domingo 18 de febrero En pro de la democracia Ahorita vamos a hablar De la democracia Pero esta marcha Se está citando El domingo A las 10 de la mañana En el llano En donde habrá Un discurso Y posteriormente Tendremos la marcha Hacia la Catedral En donde También estaremos ahí Manifestando Nuestras Intenciones Del porqué De la marcha Hacemos una cordial Invitación A toda la ciudadanía A que participe En este evento Que es trascendente En la defensa De la democracia En México Esta democracia Que ha costado Sangre Vidas Tiempo Y que se Solidifica A través de las Reformas En 1997 Pero que hoy Vemos Que ha sido Atacada Muy fuerte Y que toda La ciudadanía Lo que queremos Es consolidar Nuestra democracia La democracia No se mide Solamente En las Procesiones Electorales Tenemos que Tener libertad Justicia Etcétera Por eso Esta invitación A todos los ciudadanos A que participen En esta Magna Marcha Esperamos Acudan Y La tendencia Es que Vayan Todos los que puedan ir Y que inviten A sus familiares Y amigos En este evento Magno Sí Muchísimas Gracias Por la Indicación Complementando La información Que ya Nacho Vierte Es importante Hablar De la Generosidad Con la Que la Sociedad Civil Está Participando De estas Actividades La Marcha Del 18 De Febrero Es la Continuidad De otras Manifestaciones Querido Ya en el País De manera Muy importante Primero Fue En defensa Del Instituto Nacional Electoral Cientos De miles De mexicanos Salieron a Manifestarse En muchísimas Ciudades De México Y del Extranjero Y después Hubo La siguiente Manifestación En defensa De la Suprema Corte De Justicia De la Nación Esta Sería Como Una Etapa Nueva La Tercera En defensa De la Democracia Y Hablaba De la Generosidad Con la Que La Sociedad Civil Ha Expresado Su Apoyo En el Caso De Oaxaca Están Participando Diversas Organizaciones Voy a Mencionar Algunas De las Que Están Participando Pero Pero Abierta La Convocatoria Son Bienvenidas Todas Las Organizaciones Sociales Civiles Económicas Las Asociaciones Civiles Que Quieran Participar Que Quieran Sumarse Esto No Es En defensa De Algún Partido Político De Alguna Situación En Particular Sino De La Causa De La Democracia Que Me Parece Es Donde De Estar Nidos Todos Y Entre Otras Agrupaciones Que Están Participando Es La Organización Uno Está La Red Nacional De Mujeres Chingonas Está Más Por Más Oaxaca El Consejo Ciudadano De Oaxaca Objetivo Oaxaca Comunidad Diversa Apoyo Comunitario Oaxaca Acción Colectiva Por Oaxaca Lola Asociación Civil Conciencia Social Y Política Oaxaca Verbo Andante Asociación Civil Entre Otras Varias Organizaciones Me Parece Que Es La Primera Vez Que Se Aglutinan Tantas Agrupaciones En Torno A Una Manifestación Que Lo Que Busca Es Que Los Mexicanos Que Los Oaxaqueños Vivamos En Paz Conviviendo Con Nuestras Diferencias Respetando Nuestras Diferencias Y Procurando Las Convergencias Y como Oaxaca Serán Más De Cien Ciudades Ya Está Confirmado Más De Cien Ciudades En México Y en Cien Realmente Lo Que Tú Comentas Es Muy Interesante Porque Evidentemente En la Vida En Nuestro País Ha Habido Diferentes Etapas Y Diferentes Momentos Como Tú Estás Comentando La Reforma Del 97 Comentaste Yo diría Que México Siempre Ha tenido Esa Característica Desde Donde Se Dan Situaciones Vamos ¿Qué Podemos Pensar Desde 68 Por Ejemplo El Movimiento Estudiantil Del 1968 Que Eran Otras Condiciones De Este País Porque Evidentemente Fue Describido De Otra Forma En El Ejército En 68 En 70 Hubo Una Gran Represión Aquí En Oaxaca Compañeros Presos Expulsados De La Universidad Etc Entonces Ha Habido Momentos Estelares De La Vida Política Del País Del Estado 88 Creo Que Marca Una Pauta En 88 Un Antes Y Después Sin Duda Creo Que Lo Que Sucede En 1988 Cuando Se Postula El Ingeniero Cárdenas Como Candidato Provincial Marcó Una Circunstancia Para Nuestro País Donde Desde Mi Punto De Vista Por Supuesto Que Hay Que Pueden Tener Otra Otra Visión Se Siempre Siempre En El Tema De La Democracia De La Participación Siempre Hay algo Más Que agregar Porque Las circunstancias No han Cambiado En Todos Los Sentidos Pero El 88 Fue Fundamental Y A Partir De Ahí Se Generaron Las Reformas Yo Recuerdo El 9 De Enero De 1989 Ya Habiendo Tomado Posición Carlos Salinas De Voltari Cuando Él Se Reúne Con El PAN Impactan Ahí Una serie De circunstancias Para Que El Colegio Electoral Para Que Pueda Ser Calificado Como Presidente De República Porque Así fue Si El PAN No Hubiera Sostenido En Aquella Votación Salinas No Hubiera Sido Presidente Simple y Sencillamente Porque Se Requería Una Mayoría La Ascensión Del PAN Contó A Cambio Obviamente De Una Negociación Política Que Es Válida Para Eso Es La Política Para Poder Encontrar Lo Que Estabas Comentando Ahorita Consensos Dentro De Los Dicenso O A Partir De Dicenso En En Esa Circunstancia El 9 De Enero Se Inicia La Primera Reforma Se Convoca La Primera Reforma Que Todos Los Partidos La Aprueban En La Comisión Federal Electoral De Aquellos Tiempo Porque Todavía El Estado Controlaba Las De Este país Desde Gobernación En Esa época En 88 El Presidía La Comisión Federal Electoral Era En 89 Ya Siendo Salinas Presidente Es Fernando Gutiérrez Barrio Ahí Se Se Lanza La Primera Iniciativa Se Aprueban Las Primeras Reformas Se Establece Una serie De Condiciones Que Van Generando Los órganos Electorales Autónomos Luego Viene el 94 Que Es Otro Partido En este país Diría Yo Que Son Las Condiciones Que privan Las Regiones En los estados Vamos Creo Que En Todos Los Países Ha Habido Momentos Significativos Que Bueno Que En La Mayor Parte De Nuestro País Las Cosas O En Esta Etapa Las Cosas Hayan Hecho Todavía Dentro De Un Contexto Pacífico Y No De 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 1910 Pero Bueno El 94 El Levantamiento El 27 De Enero Manoy Camacho Convoca Una Reforma Electoral Que Surge Precisamente De Un Acuerdo Con Los Zapatistas De Que Habría Reforma Electoral Esa La Reforma La Negociación De Esa Reforma Se Hace En La Calle De Barcelona Por Eso se Lama La Reforma de Barcelona Este Era una Oficina De Gobernación El Árbitro Digamos Era Jorge Carpizo Que Ya Era Secretario De Gobernación Que Había Sustitido Patrocinio No Es El Contexto Para encender El Desarrollo De El momento Actual Y En Es En Esa Reforma Me Acuerdo Que Quienes Son Los Actores Son Por Parte Del PRI Fernando Pizarana Y Nieto Santiago Santiago Nieto Goñate Goñate Por El Pan Estama Diego Rosano Gracia Y Por El PRD Por Fidio Oños Ledo Y Carro Valero Y Ahí Se Pactan Una serie De condiciones También Que Van Abonando Nuevamente Al Tema Democrático Entre Otras Cosas Algo Muy Importante La Elección En 97 Del Primer Jefe De Gobierno De la Ciudad de México Por Elección Ya No Por Desimilación Y La Creación Del propio IFE La Integración del primer IFE Ciudadano Ya Ese Se había Generado La Ciudadanización Surgió Desde Las Reformas Del 89 Porque Porque Ya Habían Estado Santiago Crimes Habían Estado Otros Otros Actores Que No Eran Partidistas Pero Bueno Si Por Supuesto Que Ahí Se Consolida 97 Se Acá Consolidar Viene El 2000 La Primera Alternancia Yo Recuerdo Que En Esa Elección Cuando Porfirio Decide Declinar A Pavor De Fox El Acuerdo Con Fox Era Que Se Hiciera Una Gran Reforma Del Estado Unical Y Que Porfirio Proponía Que Se Transitara A Un Régimen Semiparlamentario Y Hubo Mesas Muy Interesantes Incluso Fox Presidió Una Conclusión Una Mesa Conclusiones Donde Se Leyeron Todas Las Posibles Reformas Que Habría Echar A Caminar Pero Tengo A Procesión El Primero De Diciembre El Maestro Fox Yo No Sé Qué Les Pasa A veces El Poder Enloquece Hermano Porque Se le Olvidó Que Había Pactado Una Posibilidad De Reforma Que Hubiera Cambiado El Rumbo De México Porque Se Planeó Un Semiparlamentario A Porfirio Me lo Lanzan A Europa De Embajador De La Comunidad Europea Porque La Grilla Interna Era Terrible Por La Secretaría De Gobernación Siempre Hay una Historia Atrás De La Historia Y Luego Ya Viene 2006 La Participación Del Actual Presidente Andrés Manuel Por La Igual Que El Ingeniero Cárdenas Fue Tres De La Izquierda Bueno Lo Que Era El PRD Después Ya Esta Última Participación Y Llegamos A Este Momento Donde Tenemos Órganos Autónomos Aunque Mucho Se Ha Especulado Y Eso Es Parte De Lo Que Ustedes Están Planteando Es Respetar La Independencia De Los órganos electorales De Los Tribunales Y Una Serie De Situaciones Que Se Están Viviendo En El País Evidentemente Causan Controversia Y Yo Creo Que Nunca Está Por Demás Pronunciarse Y Sobre Todo Que La Sociedad Se Pronuncie En Defensa De Un Régimen Democrático Porque Eso Es Fundamental El Hecho De Que La Sociedad Desde Mi Punto De Vista Participe En 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 Ese Tipo Un Contrapeso Real Al Poder Y Yo Creo Que Todo Poder Tiene Que Tener Un Contrapeso Incluso Los Poderes Institucionales Por Eso Este Es Un Régimen De Tres Poderes Legislativo Judicial Y Ejecutivo Aunque Por Las Características De Nuestro México Pues A Veces El Poder Ejecutivo Tiene Preeminencia Y Eso Es Lo Que A Veces Ha Creado Desequilibrio Entonces Qué Esa Convocatoria Creo Que Es Correcta Y Seguiremos Todos Tratando De Aguanar A La Democracia De Nuestro País Y De Nuestro Estado Perdón Por Lo Intervención Has Hecho Un Resumen De La Historia De La Democracia Sensacional Te Felicito Porque Realmente Traes En La Memoria Muy Fresca Los Datos Acontecimientos Yo Solo Agregaría Lo Acabas De Mencionar Esa Reforma Propuesta Por Por Fili Muñoz Ledo Que Vaya Un Reconocimiento Y Un Homenaje A Él Era Un Parte Aguas Y A mí Me Parece Que Si Hubiese Llevado A cabo Estaríamos En Otra Circunstancia De País Porque Incluso Yo Podría Decir Que Hoy En Día Requerimos De Esa Reforma La Democracia Se Va A Ir Complementando Día A Día Nunca Vamos A Terminar De Tener Una Democracia Completa Porque Se Va Alimentando Con El Transcurso De La Historia Y De las circunstancias Y Hoy Más Que Nunca Tenemos Que Defender Si Me Permiten Como Abogado Del Diablo Y Como Parte También De Convocantes Por Supuesto Para Precisos Hermano No Comentamos Lo que Platicamos Esta Semana Ah Mi querido Hermano Marcelo Claudio Es Parte Del Show De Cuando Bueno Si Se De definirse Bueno Ya Estamos Definidos Aunque Entiendo Que Esta Marcha O Esa Convocatoria No Es En Apoyo A Ningún Candidato Candidata Ni Partidos Ni Candidatos De Evocacia Ciudadana Que Eso Me Parece Que Es Correcto Ese Deslinde Es Muy Importante Y Desde Ese Punto De Vista Yo Quiero Preguntarle A Los Compañeros Integrantes Del Consejo Ciudadano Por Oaxaca Como Parte Como Órgano Que Agilutina Las Diversas Organizaciones De La Sociedad Civil Flota En El Ambiente De La Comunidad De La Sociedad Interrogantes Como El Echo De Que Se Preguntan Incluso A Nivel Familiar Cuando Alguien Lleva A La Inquietud De Participar ¿Por Qué Creer En Los Organismos De La Sociedad Civil Y No En Los Partidos O No Solo En Los Partidos Establecidos Legalmente En Un Régimen Electoral De Partidos Políticos Nacionales Y En Algunas Entidades Con Presencia Indígena Con Sistemas Normativos Bueno Es Es Pregunta Muy Amplia Pero A Mí Me Gustaría Responderla En El Sentido De Que En México Tenemos Un Régimen Que Se Basa En Los Partidos Políticos En La Próxima Elección Si La Sociedad Civil Va A Expresarse Pero Tendrá Que Elegir Uno De Los Partidos Políticos En La Boleta Solo Van Estar Los Partidos Políticos Necesariamente El Tema Es Ese Que A veces Los Ciudadanos Dicen Esos Partidos No Nos Satisfacen No Nos gustan Tienen Todos Los No Nos Representan Pero Necesariamente Hay Que Optar Por Un Partido Político Y Ahí Cada Uno De Ciudadanos Tendrá Que Elegir El Partido Que Considiera Que De Los Siete Nacionales De Los Siete Nacionales Y Bueno También Los Locales Tienen Tres Locales Su Propia Dinámica Pero Justamente Me Parece Que Es Bien Interesante La Reflexión Que Hacía El Licenciado Raúl Castellanos De La Historia De La Democracia De La Joven De La Incipiente Democracia En México Porque Ahí Está Precisamente En Este Si Con Muchos Inconvenientes Con Muchas Resistencias Con Todos Los Bemoles Y Con La Participación Civil De La Sociedad Como Elemento Sustantivo Se Había Venido Perfeccionando Mejorando Atendiendo Cuestiones Que Daban Certeza En El Juego Político Y Lo Más Importante En Quién Gobernaba Este País En Todos Los Niveles Con Fox Con Todo Y Todo Se Consalidaron Algunas Instituciones Que Mejoraban La Gobernabilidad Y La Gobernanza Lo Mismo ocurrió Con Felipe Calderón Peña Nieto Hizo Un Esfuerzo Construyeron El Pacto Por México Donde Había Elementos Bien Interesantes A Discusión Pero Bien Interesantes Avanzando En La Misma Ruta Que México Traía Como País Siendo Parte Del Tratado De Libre Comercio Con Estados Unidos Y Canadá Porque Hay compromisos Perfectamente establecidos Que tienen Que Atenderse Como la Cláusula Democrática Pero Llegamos Y Todo eso Permitió Que El Presidente Andrés Manuel López Obrador Llegar A la Presidencia De la República Con Un INE El Instituto Nacional Electoral Imparcial Atendiendo Funciones Bien Claritas Respetando La Voluntad Popular Con Personas Insisto Imparciales Que Hacían Un Trabajo Público Atendiendo A la Ley Pero Solo es un Punto El Presidente López Obrador Justamente Lo que Él está Planteando Con sus 20 Iniciativas De Ley Es Echar Atrás Todo Eso Que Se Ganó En Los Últimos 30 40 Años Y Que Fueron Producto De La Concurrencia Como Usted Lo Dice En Su Momento De Personajes Tan Valiosos Como Contemoc Cárdenas Maquillo Osario Ibarra De Piedra Porfirio Muñoz Ledo Y Por parte De Gil Hétor Con Gallardo Con Pidicho Por supuesto O sea Un producto De Que Todos Se Dieron En Un Afán De Construir Un México Democrático Y Que En La Conyuntura El Presidente Adrenal López Se Benefició De Todo Eso Hoy Quiere Desmontar Todo Eso Que Fue Construido Con La General De Todos Los Mexicanos Incluso El Mismo Que Fue De Manera Interativa Quien Demandaba Estos Avances Y Ahí Me Parece Que Hay Una Primera Definición De Los Convocantes A La Marcha Del 18 Y Es Que Si Queremos Los Mexicanos Queremos Seguir Viviendo En Democracia Que No Queremos Los Mexicanos Los Mexicanos No Queremos Avanzar A Un Régimen Autocrático Donde Sea Solo Una Persona O Que Es Lo Que No Se Hace Que Es Lo Que Si Queremos Los Mexicanos Si Queremos Una Un Organismo Que Organice Las Selecciones Y Que Sea Imparcial Que Permita La Aplicación De Reglas De Pruego Muy Claras Para Todos Los Contendientes Que No Queremos Los Mexicanos Que El Órgano Electoral Este Cooptado Por El Partido En El Gobierno Para Efectos De Que Como Ocurría Hace Muchos Años Era La Voluntad Del Presidente Quien Decía Quien Ganaba Hablando Solo De La Bondad De Saber No Había Incertidumbre En El Ganador El Ganador Al Que Decía El Presidente Pero Tiene La Cara Trágica Y Es Cuántos Muertos Puso El PRD Puso Es Una Palabra Muy Inusual Para Que La Democracia Transitaran Fueron Seiscientos Muertos De Aquella Época De Manera Destacada Obando Y Gil Eran Los Arquitectos Entonces A mí me parece Pues Que Los Mexicanos No Estamos Dispuestos A Permitir Que Se Eche Por La Borda Ese Trabajo De Muchas Décadas En La Que Todo Mundo Ha Contributo Bueno Yo solamente Agregue Que Suscribo Todo Lo Dicho Anteriormente Y Que Efectivamente Encontramos Que Hoy La Sociedad Civil Tiene Inquietudes Muy Válidas Por Los Acontecimientos Que Estamos Viviendo No Podemos Perder Lo Que Se Ha Construido A Través De Los Años Que Ha Costado Vidas Como Se Ha Mencionado Aquí Sangre Tiempo Para Que En Un Determinado Momento Se Pierda Todo Eso La Sociedad Civil Hoy En Día Se Está Dando Cuenta Que Tiene Que Salir A Manifestarse Tiene Que Salir A Gritar Tiene Que Salir A Mencionar La Problemática Que Se Vive Si La Democracia La Perdemos Hoy En Día Vivimos En Un País Aparentemente Con Muchas Acciones Positivas Pero Que Se Está Perdiendo Hace Algunos Años Había Seguridad Había Muchas Ayudas Sociales Pero Hoy En Día Nuestros Hijos Nuestros Nietos En Algunos Casos No Pueden Salir A La Calle Como Antes Lo Hacíamos Tú Tienes Recordar Raúl Cómo Jugábamos En Las Calles Cómo No Teníamos Temor A Nada Hoy En Día Oscureciendo Hay Peligro A Plena Luz Del Día Bueno Todo Eso La Sociedad Trae Un Atrasgo No Solamente Con Las Acciones Que Se Están Llevando A Cabo Sino A Través De La Distancia Que Han Tenido Los Partidos Políticos Y Los Propios Políticos Con La Sociedad Hay Un Alizamiento Y Es Por Eso Que Toda La Sociedad Bueno No Toda Pero Gran Parte De La Sociedad Hay Incompromidad Por Eso El 18 De Febrero En Más De 100 Ciudades Tanto Nacionales Como En Extranjero Va A Salirse A Manifestar Esperemos Un Contingente Bastante Numeroso Más Que Las Otras Marchas Anteriores Que Ya De Por Si Fue Una Noticia Internacional Hoy En Día Tenemos La Impresión Que Vamos A Superar El Número De La Gente Que Vamos A Marchar En Pro De La Democracia Y Ojalá Que Esta Acción Que Vamos A Llevar A Cabo El Domingo Sirva Como Un Antecedente Para Que Se Tome En Cuenta La Sociedad Sí Bien Yo apuntaría Unos Detalles Por ejemplo Tú Hablas Precisamente O Ustedes Hablan Precisamente Del Detero De Partidos Eso Es Cierto No Lamentable Sino Simplemente Nuestro Régimen Político Está Basado Fundamentalmente En Un Régimen De Partidos Qué Tan Perjudicial Puede Ser Un Tema Que Se Lleve Al Extremo Porque Todavía Se Privilegia Todavía La Misma Ley Establece Que No Puede Haber Pero Sale Prácticamente Inclusive Candidatos Independientes De la Sociedad Es Improvitivo Casi No Simplemente Para Conocular Las Firmas Para Más Estructura Y Para Tener Que Hacer Todo Lo Que Tienes Que Hacer Bueno Eso Es un Complejo Por Una Part Por La Otra También En El Tema De Los Partidos Se deterioró Mucho El Sentido De Lo Que Es Un Partido Se Convirtieron En Mafias Familiares Incluso Vamos a Yo no le llamaría Tanto Mafia Pero Si En grupos De interés Con intereses Muy precisos Y mezclar El tema Del deseo De alcanzar El poder Con El poder Personal Y sobre todo El enriquecimiento Porque estamos Viendo Y hay Casos Conocidísimos De personajes De todos los partidos Aquí No A nivel Nacional Y Local Exactamente Que Que Bárbaro Bueno Resolvieron Su problema Para Varias Generaciones Entonces Creo Que ese Es un Punto Muy Importante Y Que Es Correcto Que La Sociedad Se Manifieste Para Que Los Partidos Recapaciten Un Poco Digo Si Se Puede En Lo Que Son Sus Acciones Incluso Sus Términos Estatutarios Incluso Creo Que Todavía No Les Cae En 20 Porque Ahí Están Las Listas Plurinominales Que Registraron Es Si Perdón Pero Si Le Están Apostando En Todos Si 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 Claro En Ninguno En Particular En Todos En La Gandaye General Si Se Supone Que Como Partido Le Están Apostando A Que Candidatos O Candidatas Ganen Bueno Pues Que Que Se Esperen Para Formar Parte De Un Buen Gobierno Porque Todos Quieren Ir A La Cámara Al Senado A La Cámara De Diputados Etc Ese es Un Punto El Otro Es El Detero Que También Ha Existido En El Manejo De La Información Y De Los Recursos Es Si Ahorita Por Ejemplo Estamos Viendo Todo El País Acaba De Haber Una Resolución Del Tribunal Sobre Un Partido Precisamente Por El Hecho De Los Gastos Que Se Han Hecho En La Promoción De Espectaculares Y Aquí En Oaxaca Perdón Pero Transitan Insulitan Y Para ese Concurso De Belleza Entonces Me parece Que Es Correcto Porque Hay Muchos Otros Temas Como Estabas Planteando Que Fondo Que Deberían Estar En El Debate Deberían Estarse Planteando Qué Se Piensa Hacer Con Relaciones Específicas Del Agua De La Seguridad De La Salud Aquí En Lo Que Se Refiere A Nuestro Estado Oaxaca En Particular Pero En General En El País Y Ahora El Otro Tema Que Tú Prendas El Tema De Las Reformas Que Acaba De Proponer El Presidente Yo No He Tenido Oportunidad De Acabar De Leer Las Todas Porque Me Gusta Para Hacer Una Opinión De Que Debemos Estar Informados Sin duda Han generado Controversia Y Ahora Controversia Natural Porque Se Presentan En Términos De Una Época Electoral Y Al Final De Un Gobierno Yo Eso No Vamos A Mí Lo Que Me Preocupa Más Es Que Pueden Padecer Que Son Cuestiones Que Tienen Con El Tema Electoral Un Gobierno Es Un Gobierno Hasta El Último Día Que Ejerce El Poder Perdón Es Ese El Punto Claro Hay Quienes Abusan En El Último Día Nombran 20 Notarios Ese Es Es El Tema Del Deterior Del Poder Pero Vamos Los Excesos El Poder Es El Mandato Es El Mandato Y Tiene Un Cistro Que Hay Que Respetar Ahora Yo Creo Que Ese Es Un Debate Muy Interesante Las Cámaras No Huran Debatir Incluso En Este Último Periodo De Sesiones Que Tiene El Congreso General Yo Pienso Que Es Muy Factible Que Muchas De Es De Discutirse Posteriormente En El Siguiente Gobierno Pero Vamos Sin Que Yo Veo Neurásico Que Esas Organizaciones Ciudadanas Toda Esta Participación Democrática Se Traduzca Realmente En Acciones Concretas Porque Perdón Y lo digo En un muy Buen Plan Es 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 Saigo en Defensa De La Democracia Si Pero ¿Qué Propongo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo Nos Organizamos? ¿Cómo Participamos? No Solo Es El Voto Porque El Voto Es Fundamental Porque Ese Es Otro Tema Es 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 Un Desencanto Con Relación Al Voto Simplemente El Gobierno Actual De Oaxaca No Tiene Una Mayoría Ni Simple En Cuanto Al Padrón El Padrón De Oaxaca Es De Un Millón Y Pico Creo Más Y Aquí El Total De Votos Al No Es Llegar Los 700 Reza Legitimidad Perdón Sí Sí Claro Entonces Está bien la participación Creo que es una convocatoria válida Yo asumo que todas Estas convocatorias Son con la mayor Honestidad De parte de quienes las convocan Precisamente Para mejorar Nuestro sistema Y en eso Ya me puedo poner Adelante Bueno Tienes mucha razón Mira Después de la marcha Que va a ser el domingo Las organizaciones civiles Vamos a tener que seguir trabajando Por supuesto Para Precisamente Y que sigue Claro Ya protestamos Ya gritamos Ya salimos a la calle Y Que sigue Entonces Estas agrupaciones Que hoy están organizando La marcha Continuaremos Con los trabajos Correspondientes Para Hacer La programación De acciones Que vamos a hacer Y que vamos a proponer Con el consenso De cada una de las organizaciones De toda la sociedad civil Yo creo que esa es la parte Que sigue Fundamental Claro Para hacer una propuesta Y no quedarnos solamente En la protesta En la que Eso sí es importante Exacto Pero sobre todo Establecer un compromiso Aquí sí Con los partidos Los candidatos Propuestos Por los partidos Que lamentablemente Se han cerrado A candidatos Ciudadanos Salvo el PRD Que se ha mostrado Prudente Receptivo Abierto Establecer compromisos Muy claros Para traducir En Políticas Públicas Estas inconformidades Ciudadanas Con propuestas Responsables Serias Profesionales Para resolver El problema Del agua Que es Vital De la basura De la seguridad De la salud Es decir Temas generales Que nos afectan A todos Claro Lo primero Que deben De hacer Los partidos Y los políticos Es escuchar A la ciudadanía Claro En esa problemática Que se está sintiendo Se está viviendo Y luego decir Ok Y en qué participamos De qué manera Cuando vamos A la solución De los problemas Hay problemas Y lo sabemos Como el agua Que no se van a resolver En tres años Son soluciones A largo plazo Pero si hoy No se toman Las acciones primarias No se avanza En esta problemática Y va a ser más complicado La solución Así es Debemos de iniciar Y poner La primera piedra Para la solución De los problemas Aun cuando Sabemos Que el tiempo Va a pasar Pero Si hoy No hacemos Nada Ni La autoridad Ni los ciudadanos Esto no va a avanzar Y vamos a dejar Un gran problema Para nuestros hijos Y nuestros nietos O sea No se le dieron Algunos Hay que tratar No se le dieron Lo que tenemos Por domingo Oigan que bien La vestimenta Supongo Que tiene que ser De alguna manera El domingo Blanca Supongo De rosa O blanca Sin alusiones A ningún Candidato Ni partido Nada de pancartas Nada Nada de pancartas Nada de mando Las pancartas Bueno Pancartas A la marcha No a un partido No a nadie Ahora Esto tampoco Significa Que Los militantes De los partidos No puedan asistir En calidad De ciudadanos Claro No está limitado No se les excluye Haces que otra cosa Eres ciudadano Sí Primero Antes que miembro De un partido Así es Efectivamente Qué bueno Pues Qué podemos decir No O sea Verdaderamente interesante Pero hay Yo no me apuntaría Ya no voy a hablar Yo no me apuntaría Creo que lo fundamental Que es lo más rescatable De este tipo De acciones Que son pacíficas Sobre todo Lo que más deseamos En este país Es que las próximas elecciones Que no haya violencia Tú ya has tocado En muchas ocasiones Dentro de la ley El tema Incluso De la incursión De los grupos Delictivos En el tema De candidaturas De manipulación De recursos Es larguísimo Pero Pero creo Que eso es fundamental El convocar A que Todo sea Dentro de un ámbito De civilidad política Así es Claro que no Y retomando Lo que usted dice El licenciado Me parece Es un tema Sustantivo Raúl 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 Como tu jingle No sé Lo voy a volver a lanzar ¿Eh? Vamos a hablar Tenemos Confianza En que Esta tercera Movilización Importante Que hay Sea como Las dos anteriores Fue Muy concurrida Con mucha Participación Muchos jóvenes Las mujeres Gente de la tercera edad En paz No se rayó Una pared No se rompió No pintaron No hubo Una agresión Eso es importantísimo Me parece Que es uno De los rasgos Que definen A esta sociedad Civil Que quiere Desde los hechos Demostrar Que está Por una convivencia Pacífica Y retomando Lo que usted planteaba Sería ideal Que aún con estas Iniciativas Con El punto de vista Que cada quien pueda tener Se diera Un debate Real Que hubiera realmente La disposición Al diálogo Que es una de las Críticas Al presidente De la república Que no ha aceptado Dialogar En estos cinco años Con nadie Ese es el tema Que es importantísimo Y permea A todos Los diputados No quieren dialogar Y solo a través Del diálogo Una iniciativa Puede ser Perfectible Puede mejorarse Puede enriquecerse Puede enriquecerse Me parece Que tenemos que ir Como sociedad A la recuperación De este valor Necesario Para poder entendernos La búsqueda De consenso La búsqueda De consenso Y es lo que usted va a hablar En el pedido Bueno Estamos por definir Quién va a ser Quién va a ser Quién va a ser Un ciudadano Gracias Es que además Esas concentraciones Son padres Son muy emotivas A mí me tocó Estar en algunas En Zócalo De la Ciudad de México Cuando fui candidato Gobernador Por el PRD Hicimos una presentación De todos los candidatos De esa Como Alberto Castillo De Zacatecas Michoacán Donde había Presencia No Donde había elecciones Y nos tocó hablar En el Zócalo Qué rico Se siente Qué emoción Claro En un Zócalo Yendo Tienen a la mesa Muy bien La invitación Para que el domingo 18 de febrero A las 10 de la mañana En el Llanos La Concentración Están invitadas Toda la ciudadanía Con sus familias Con sus amigos Con sus vecinos En paz Muy bien Mi querido Amigo El tiempo El tiempo Es nuestro Nuestro Permanente enemigo Pero Hay algo Que me sigue sonando Y me ha seguido sonando Desde hace un buen tiempo A ver Se habla mucho De la participación Ciudadana De la ciudadanía Ahora De las organizaciones De la sociedad civil Y de estas marchas Que han existido Excelente Yo he estado cubriendo En algunas de ellas Pero hay un detalle Que siempre me sigue pegando Y sobre todo En los estados Y más en nuestra entidad Cuando se ha convocado Una marcha Por ejemplo Cuando se convocó Para lo del INE Y luego Cuando se ha convocado Otras marchas Y situaciones políticas La ciudadanía va Participa inmensamente Pero hay un detalle He visto poca gente Del pueblo Del pueblo O sea De las comunidades Y eso es cierto Y dos Me suena ahorita Por ejemplo En que desafortunadamente Creo no estar equivocando Si lo estoy Pues ya me lo dirán Pero poca gente Del pueblo Sabe lo que significa Democracia Nosotros podemos ir A No sé Cantar Nayareni O Por allá Algún pueblo De alta marginación Y si les decimos Que los convocamos Para una marcha La democracia Estoy casi seguro Que se nos van a quedar bien ¿Y eso qué? No Pero si les decimos Que vamos a convocar Una marcha En favor de Incluso un Signo político Me empriega Me empriega Ese es el detalle ¿Por qué no explicarle A nuestra ciudadanía Que La que vende Tamales No vas a hablar Pelerativamente No La que vende tamales El que vende pan El que todos los días Va a traer su Ramo de carrizos Para hacer Leña Decirle ¿Qué es la democracia Y por qué Es importantísimo Pero verdaderamente Importantísimo Participar este 18 de febrero Yo quiero ver Agentes de las comunidades En las marchas Aunque Muchos lo llaman Pelerativamente Pero quiero ver Agentes De huaracha Y descalzos En las marchas ¿El llamado es general? Sí Pero es que Tenemos ¿Es un proceso? Ahora ¿Por qué es La reserva Que enriquezcan Este punto de vista No perdamos El sentido Que Comentaba Raúl Precisamente Sobre la trascendencia De la importancia De La ciudadanía ¿No? La vida En materia política Está sustentada En la ciudadanía Y son los ciudadanos Quienes Contratan Con su voto De manera No siempre Informada No siempre Libre No siempre Consciente A sus representantes Populares Y a sus gobernantes Y a sus gobernantes Porque En la democracia Cabemos todos Todos Somos ciudadanos Incluso No estando De acuerdo Pero algo Que es muy importante Para que se entienda Con todos Nuestros amigos Hermanos Paísanos La democracia Es una forma De vida Que Muchas veces Ciertamente Como La fe Traducida En religiones No es Congruente Entre lo que Se piensa Se dice Y se hace Porque requiere De una práctica Permanente Requiere de Educación Cultura Ejercicio De la misma A través de esa Participación A mañana Tarde y noche De la mano De las Autoridades Federales Estatales Municipales Porque lamentablemente Para el pueblo Mayoritariamente Ha sido muy cómodo Dejarle la responsabilidad A las autoridades Creyendo que Por pagar Impuestos En el mejor De los casos Con eso Basta No Lo decía Raúl No se agota En la emisión Del voto Requieren El planteamiento Y compromiso De participar Permanentemente Interesante Pero voy Y signos Hay que explicarle A nuestra ciudadanía Al pueblo Qué es democracia Y para qué Es importante Y nos sirve La democracia Y por qué Tenemos que ir Este 18 A marchar Por la democracia No vamos a marchar Por un partido político No se va a marchar Por una persona Se va a marchar Por la democracia Marcharon por el INE Porque saben Qué es el INE Y muchos Y muchos Porque yo lo pregunté En algunas comunidades Que decían Es que vamos a marchar Porque nos va a ganar Nuestra credencial De elector O sea Ese es el detalle Por eso es que es importante Que le expliquemos Qué es la democracia Bueno Ahí queda el reto Diría ¿Quieres decir algo? No Solamente Que tiene razón Y los organismos sociales Suscribimos Y tomamos en consideración Documentario Que es muy importante Tienes toda la razón Tienes toda la razón Y asumiremos Alguna Alguna acción Alguna acción Para progresar Tienes toda la razón Sí tenemos que Informar Informar Y bajar Esto Y decir Y con ejemplos Qué está sucediendo Con la democracia Lo asumimos En ese compromiso Pues ahí está Ahí tienen todos ustedes Quisiéramos seguir hablando Sobre todos los temas Que son verdaderamente Interesantes Y sobre todo En esta Pues ya en este año En esta ocasión En estos meses ¿No? Sí Ya Ya está prácticamente Cuántaro meses Cuántaro meses Estamos terminando ya Prácticamente febrero Acuérdense que a partir Del primero de marzo Inicia la campaña Formal Oficial Para la presidencia De la república Ya viene el senado Y luego viene la Diputación Local En Oaxaca En fin Presidencias municipales Todo el mundo se anda Rasgando las vestiduras Este Marcelo Yo te agradezco La invitación Como presidente municipal De mi pueblo Gracias Este Claudia ¿Qué te va a dar? No, nada Xochitl Por favor Salúdeme a Biden Sociedad civil Ahí estamos Bien Ahí está Duro Pues ahí estamos Esto es Oaxaca En la vida Y mira Esto es Precisamente O sea Ni estamos Con colores Ni estamos Con nada Simple y sencillamente Hacerle A nuestra ciudadanía Quienes nos hacen El gran favor de ver Porque hoy como su servidor Lo dice Gracias a esta tecnología Nos ven y nos escuchan En todo el mundo Es simple y sencillamente Esto es Oaxaca en la vida Y así seguirá siendo Mientras el tiempo Nos lo permita La salud Sobre todo Dios y la vida No Así es de que Raúl Muchísimas gracias No, pero contrario Un gusto Muchas gracias Un gusto Hay que hacer otra mesita Después si quieren Para las reformas Sí Porque está Lo que quieran La verdad es que A nosotros nos encanta Conversar Analizar Hacer planteamientos Incluso también Proponemos en ocasiones Alternativas De soluciones Bienvenidos Gracias Muchas gracias Por estar acá Gracias A la orden Y muchas gracias Por la oportunidad De estar con ustedes Ahí está Gracias Nacho Gracias Gracias César Y ahí está Mujeres.com Y pues nos despedimos Les habíamos comentado Que ahí estamos trabajando En algunas cuestiones Así es de que A partir de este Este Oaxaca en la Mira Mira Ya hay un espacio especial De la red social De Facebook Instagram TikTok LinkedIn De Oaxaca en la Mira Usted va a entrar A Oaxaca en la Mira En Facebook Y va a encontrar Nada más Un pedacito Para que usted se vaya Al programa completo Sí Y por supuesto También al audio completo De los podcasts De Oaxaca en la Mira Así vamos avanzando Así vamos estando Porque Como dicen ahora Los jóvenes Y sobre todo Los milenarios Dices Si no tienes Redes sociales Pues no eres nadie No existes No existes Ahí está Oaxaca en la Mira Ya les estaremos Enviando los links De lo que es Facebook Instagram LinkedIn TikTok Todo esto De exclusivamente Oaxaca En la Mira Así es de que Les agradecemos El favor De su atención Ahí está Editorial Corporativo Medio de Medios de Comunicación Con SBC Noticias México Radio Operación Y Radio Arroba Donde están Los podcasts De Oaxaca En la Mira Hasta Hasta la próxima Editorial Corporativo De Medios de Comunicación Presentó De Medios de Comunicación De Medios de Comunicación